Majik es el guitarrista del Radio Bemba. Acompaña a Manu Chao desde 1999. En medio de improvisaciones en el lobby del hotel, nos cuenta su experiencia tocando al lado de este ícono del rock iberoamericano, así como su percepción del público colombiano. Está Bogotá por ahí. Local Park. Sí, sí, pero por ahí, supongo, no sé dónde está, pero... Bogotá, ¿no? No, es que yo no traía el gafá, pero... Está ahí. No sale mucho, pero está ahí. Ya sé que está ahí. El Manu ve bastante rápido los arreglos así. Y la verdad que es muy agradable tocar así, rápido, muy complicado. Muy complicado, siempre todo el rector. Es más en la energía y la emoción. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Para mí Colombia son un millón de recuerdos que están grabados aquí y los que faltan, y los que faltan, y los que faltan, y mil lugares por recorrer aún que no conozco, pero poquito a poco, y la vida es larga, y quedan muchos rincones aún de Colombia que no conozco, pero poquito a poco, pero bueno, todos mis viajes aquí, la aventura del Expreso del Hielo es algo que tengo aquí marcado a vida, súper importante en mi vida como persona, para mi crecimiento personal, y el cariño de la gente en el campo, en tierra adentro, fue realmente impresionante, impresionante, inolvidable. Pase lo que pase, sea lo que sea, próxima estación, esperanza, siempre. ¡Gracias! 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 ¿Sabes? Están súper contentos de venir a todos los conciertos, no sólo un buen público. Son unos valientes, lo primero, mira, tres días de festival y con la lluvia que había y el frío no era fácil, había que aguantar ahí. La peña y la familia y toda la raza estaba candela y las condiciones no eran óptimas a nivel de clima, a nivel de lluvia y ahí estaban cada día, impresionante, impresionante, una fuerza impresionante. Cuando estás en un barcito de gamarra o de aguachica y que estás en un bar que hay diez veces, o quince, pues también es súper impresionante, te diré. Son cosas diferentes. Es más difícil tocar en un bar que delante de cien mil personas, porque en un bar, delante de cien mil personas está el equipo de sonido, están los ensayos, está la banda que ya está curtida. En un bar, todo el mundo está desnudo y el campesino de al lado que llega y que te saca el acordeón puede llegar a ser mucho mejor artista que tú. Y ahí todo el mundo, no hay manera de esconderse, que ahí está todo el mundo en pelotas, como dijimos en España.